Un sitio histórico en el Silicon Valley que fue usado por NASA para probar sistemas de cohetes se convertirá en un espacio abierto para el público en el condado de Santa Clara. El dueño del sitio es United Technology Corp, pero el sitio está supervisado por DTSC. En la ciudad de Partier, California, el departamento tomará pruebas de suelo para arsénico en el Parque Heritage. Los cambios hechos por el departamento a la iniciativa de productos prioritarios a la espuma aerosol fueron recibidas positivamente por la industria de espuma aerosol. El departamento participará en la conferencia tribal de religión 9 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos el 15 de octubre en Sacramento. Para más información sobre las noticias del departamento y los enlaces a los artículos, visite nuestra página web. Gracias. Gracias. Gracias.